Bueno, bueno señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al mundo de las monedas. Y en esta ocasión os voy a mostrar otra colección que tengo de Corea del Sur. Es de la serie Si-Zin. Son monedas de plata pura, ley 999, que comenzaron a emitirse en el año 2017. Y cuenta la leyenda que son los 12 guardianes del mundo que lo protegen contra las fuerzas del mal. Y en esta primera ocasión le toca el turno, por decirlo así, a Gaius. Que Gaius es el mensajero de la luz. Que según la mitología coreana dicen que es tan brillante como el sol. Y bueno, ya podéis empezar a apreciar el detalle que tienen estas monedas. No solo la imagen y el dibujo de Gaius, sino también el fondo que rodea al dibujo. Las bandas ondeando al viento, los pelos del casco, incluso la armadura. Podéis ver también que aparece aquí en la espada, en esta espada tan rara que lleva, como el grabado de un dragón en el filo. Que yo creo que es parte o el mismo dibujo que lleva Chi-Woo en su escudo. Para los que no sepáis, Chi-Woo es el dios de la guerra. Ahí en Corea lo tienen como un símbolo de valor. Y bueno, si queréis ver también las monedas de Chi-Woo, que las habré subido en unos vídeos anteriores, podéis pinchar aquí en la tarjetita para poder verlo. Así que nada, seguimos aquí con Gaius y la parte de atrás, que este sí es el escudo de Chi-Woo. Y como podéis ver, también pertenece a la casa de la moneda Komsko, que es la casa de la moneda de Corea del Sur. Wang Clay, que es la denominación que tienen ellos para llamar a las onzas de plata. Y aquí la tenéis, 2017, República de Corea. Esta es la primera moneda de la serie, que corresponde a Gaius. Os dejo ahí para que la veáis un momento en detalle. Bueno, no os he dicho, pero estas monedas empezaron a emitirse en el año 2017. Esta es la primera del año 2017. Esta es la segunda del año 2018. Y ahora, este año va a salir otra moneda que estoy esperando a recibir. Así que también, si queréis que os la muestre en cuanto me llegue, no tenéis más que ponerlo en los comentarios. Pues bueno, en el año 2018 sale esta moneda que es de Canis. Fishing Canis. Que también es otro guardián del mundo contra las fuerzas del mal. Y en este caso, Canis se le dice que es un guía leal y confiable. Aparece ahí con unas garras al estilo de Lobezno. Tiene como una cabeza de lobo, de león, a modo de casco. Se le ve por ahí también pelo a modo de... Como la melena del león. Los pies de lobo. La verdad es que estas monedas son una pasada el detalle que tienen. Te pasas tiempo mirándolas y cada vez le encuentras detalles nuevos. Estas son monedas para disfrutar, la verdad. Y no solo el dibujo. Como ya os he dicho en otras monedas, no se aprecia con tanto detalle el fondo sobre el que está Canis. Se ve con más detalle de lo que realmente se aprecia. Y es muy, 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 muy bonita, la verdad. Y por la parte de atrás aparece el escudo de Chihuahua. Otra vez del año 2018. República de Corea. La ceca de Komsko. Y aquí se ve el holograma de AG de la plata. Pues aquí las tenemos. Las dos. 2017 y 2018. Como ya os he dicho, si queréis que traiga... Os enseñe la moneda de 2019. Que estará ya a punto de salir. Pues me decís y en el momento que me llegue os la muestro. No olvidéis suscribiros al canal. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.